Hola chus, ¿qué tal? Buenas noches. Dos preguntas, una súper rápida, ¿cómo está Eric Green? ¿Va a jugar el sábado, si lo sabes ya? Y la segunda... No tengo ni idea, ya te contesto. No se sabe. ¿Cómo está, al menos? Está de baja, tiene una tendinitis. Tendremos más noticias. Y la segunda, si una de las claves ha sido es Lucas, te quería preguntar también por el papel de Bojan Duljevic y Tibor Plais, que sobre todo Bojan ha tenido bastantes dificultades, ¿no? Hoy con Jason Thompson y el jugador Duberioglu, que también ha sorprendido, porque ha hecho muy buenos minutos, ante la baja de Beselli. No sé si Duby tampoco estaba al 100%, sabemos que ha arrastrado molestias del todo, no sé cómo lo has visto. No, bueno, yo creo que Duby lleva arrastrando molestias mucho tiempo, son molestias de este año y seguramente él no está cómodo, pero Duby cuando jugamos en casa siempre juega al 100% y yo creo que, bueno, en el inicio, sobre todo, del último cuarto, que ha sido el momento malo que él ha podido tener, porque yo creo que en medio, lógicamente, todo el equipo que ha salido de inicio ha estado mal al principio, sobre todo a nivel ofensivo, ¿no? Y eso ha condicionado un poco el desarrollo del partido. Pero cuando hemos podido notar en él, pues, cierto bajón a nivel defensivo, sobre todo, ha sido en el último cuarto y yo creo que le ha condicionado mucho mentalmente las faltas. Creo que eso ha sido el principal condicionante. Por lo demás, bueno, espero que recuperemos bien, porque tenemos por delante un partido el sábado importante y es en lo que tenemos que pensar. Creo que el equipo hoy, más allá de las cuestiones individuales que me preguntas y haces bien en preguntar, creo que hay que valorar muy positivamente que hemos jugado contra el campeón de Europa a muy alto nivel 25 minutos y que sí es cierto que para ganarles hay que jugar a muy alto nivel 40, porque son los campeones de Europa. Chus, buenas noches. Como es la primera vez que ocurre, quería preguntarte por el cambio último de Will Thomas y esa imagen que ha sido sorprendente para mí por el carácter de Will, que es todo menos un jugador tan flemático. ¿A ti te ha sorprendido ese desplante público? Quería saber si ha acabado ahí. Desplante público tampoco, ¿no? Bueno, tu cara ha sido el espejo del alma, lo que lo trajo. Yo reconozco, no, hombre. Yo simplemente he ido. Son cuestiones que en caliente pasan en la cancha y que me parecen lo más natural. Y lo que he ido es a explicarle, que ya estábamos 13 abajo con malas sensaciones y que teníamos que pensar en el partido del sábado. Sin más, podría haber alguien que esté más o menos de acuerdo, pero teníamos que pensar en el partido del sábado y que además, bueno, pues él también es verdad que en las últimas dos o tres acciones no había estado afortunado, ¿no? Entonces, pensando en el partido del sábado y en tener alguna capacidad también de abrir más el campo, pues hemos hecho el cambio de Damian para tener alguna opción también de algún tiro abierto que, bueno, pues si enlazamos dos triples seguidos, pues tuviéramos una oportunidad. Se lo he explicado. Él quería seguir jugando. Me parece muy bien eso que tiene que tener un jugador, pero bueno, yo le he explicado cuál era el motivo. Y no hay más, no hay más. Si yo hubiera mirado para otro lado, no hubiera habido ningún problema, pero como aquí todo es con luz y te caigo rafósico de una manera más natural, pues le he dicho a Will, que es por esto y que además, estate tranquilo, que tenemos partido en 48 horas. Buenas noches, Chus. Querría preguntarle por el rendimiento de la nueva incorporación de Sérgio García, que tras estar un par de semanas lesionado desde que llegó, ha salido y ha jugado un gran nivel. ¿Cómo ha logrado este rendimiento? ¿Y si espera que pueda seguir así en lo que queda temporada? Bueno, todavía es muy pronto, pero ojalá, ¿no? Yo creo que él ha estado muy bien, ha abierto la lata porque no había manera de hacer una canasta. De hecho, los primeros cinco puntos, ya eso en sí mismo ya es muy valorable de su personalidad, siendo un jugador tan joven y en su debut en el Valencia Basket, en la Fonteta y contra el campeón de Europa, perdiendo 0-15. Es decir, que esto ya en sí mismo es algo a tener muy presente. En segundo lugar, creo que ha hecho un muy buen primer tiempo y que, lógicamente, le ha faltado un poquito de ritmo, especialmente físico, para a nivel defensivo seguir apretando al nivel que lo había hecho en la primera parte y quizás esa ha sido una de las cuestiones importantes de que en el tercer cuarto, al final del tercer cuarto y durante todo el último cuarto, es Lucas se haya hecho con ese control del partido, como he dicho en la valoración previa. Hola, Chus, buenas noches. Quería preguntarte por Fernando Sanemeterio, que volvió hoy después de la lesión. ¿Ha jugado solo cinco minutos y medio? ¿Estaba previsto así o lo has decidido tú o ha habido malas sensaciones? No, no ha habido malas sensaciones, pero yo ya le había informado que íbamos a ir piano a piano, que tenemos muchos objetivos por delante esta temporada y que yo a él le veo bien, pero también es verdad que ya ha tenido dos lesiones esta temporada, entonces que ahora tenemos que ir de una manera mucho más escalonada. Creo que los cinco minutos y pico que ha estado en la cancha ha estado a un buen nivel de sensaciones, no tanto de acierto probablemente en la toma de decisiones, pero sí de sensaciones. Me quedo con eso en plan positivo para el partido del sábado. Y luego en el tercer cuarto hemos tenido un momento en el que el equipo estaba jugando fenomenal. Y tal vez cuando en el último cuarto, cuando en el último cuarto estábamos todavía empezando el cuarto uno abajo, pues he tenido ahí una sensación de si era el día de Fernando o no, pero he creído más que era el día de los otros nueve jugadores que nos habían llevado más hasta ahí, porque Fernando ha entrenado un día, nada más. Y bueno, como te digo, creo que tenemos que pensar mucho en todos los objetivos que tenemos por delante y he preferido que, bueno, pues en lugar de jugar diez hoy, que pueda jugar quince mañana sin ningún problema. Quince o más. Que en este momento de la temporada y teniendo en cuenta que solo ha hecho un entrenamiento, porque solo ha hecho un entrenamiento ayer y no completo, de cuarenta minutos, estaba un poco como Sergi García el sábado y Sergi no jugó nada, ¿no? O sea que ya tenemos cinco minutos más de los que tuvo Sergi Vitoria. Si no hay dos cuestiones, muchas gracias, Chus. Solo era la última y por zanjar un poco el tema de Will Chus, simplemente si ahora al entrar al vestuario os ha hablado con él, ¿ha quedado todo aclarado? ¿Lo ha entendido o no? No, pero yo creo que ya había quedado aclarado. Yo le he dicho, oye, y él me ha dicho, keep playing, que él quería seguir jugando. Pues normal, si es lo que quiero. Te lo pregunto por eso, porque viéndolo en el banquillo no parecía muy de acuerdo con lo que le estabas explicando, entonces digo... Bueno, pero se lo he explicado ya, no hay que decir nada más, yo lo entiendo también. Él quería seguir jugando, fenomenal, pero bueno, el que lo decido soy yo. No hay mucho más que hablar y yo sé que seguramente ahora, cuando vaya refrescándose, pues estará más tranquilo y entenderá mucho mejor de lo que en ese momento ha entendido la explicación que yo le he dado. De verdad no hay... De estas, por mi forma de ser, no va a haber muchas, pero puede haber, porque a mí me gusta dar explicaciones a los jugadores. Otros prefieren mirar para otro lado y poner una multa. No, yo prefiero zanjar las cuestiones ya en directo, porque así evitas problemas. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos!